Jefe de bomberos retirado en Japón le prende fuego a su propia casa sin motivo aparente. Los bomberos tienen uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Es por eso que a menudo les saludamos como héroes y Hollywood hace películas sobre ellos. Pero en un extraño giro la noche del lunes en el centro de Japón, el exjefe de bomberos jubilado de la ciudad de Utsunomiya incendió a propósito su propia casa. El hombre de 70 años de edad vive con su hijo y tenía un pequeño negocio de karaoke en el lugar. El exjefe de bomberos fue arrestado, pero no ha confesado los motivos que lo impulsaron a incendiar su propia casa. Él roció el lugar con gasolina y se quedó en el interior para asegurarse de que el fuego fuera lo suficientemente fuerte antes de evacuar. Nadie murió en el incendio, pero la casa fue completamente destruida. El hombre escapó solo con heridas leves en la frente y el tobillo izquierdo, pero nadie se explica por qué el jubilado quería quemar su casa cuando él pasó toda su carrera apagando incendios.